Tiene usted la palabra para proclamar los resultados de la votación. The votes cast for Luis Almagro Lénez, 23, for María Espinosa, Fernanda Espinosa, 10. 23 for Luis Almagro, 10 for María Espinosa. Muchas gracias, señora representante realmente de Granada. De esta manera ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para los próximos cinco años, señor embajador Luis Almagro Lénez. En mi calidad de presidente de este quincuagésimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y sin perjuicio de que todos y cada uno de los jefes de delegación que lo integran lo hagan individualmente, extiendo en nombre de todos la más calurosa y sincera felicitación al señor Luis Almagro Lénez por haber sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La distinguida delegación de México tiene la palabra...